Son chiqui, sangre, princesa y violencia Seguidores de la congregación adventista se reunieron en la plaza de armas de Trujillo para participar de la decimosegunda edición de la marcha denominada Rompiendo el Silencio que es la forma en como esta iglesia intenta decirle a la población que este tipo de abusos deben ser denunciados Hay niños que bajo la amenaza, bajo la coacción no están hablando y necesitan ellos manifestar sus problemas para ayudarlos a tiempo No queremos niños que sufran traumas psicológicos, que su autoestima sea deteriorada y que finalmente su vida sea arruinada, queremos una sociedad que cada día sea mejor En el evento que también se realiza paralelamente en otros países del mundo participaron autoridades de esta iglesia y más de 3.000 fieles quienes llevaban pancartas alusivas al respeto a la libertad sexual Como iglesia nosotros creemos que debemos concientizar a la comunidad que levante su voz y que busque ayuda El mensaje es claro, delitos como el turismo sexual, el proxenetismo, la violación, los tocamientos indebidos y la seducción tienen que ser denunciados, el silencio es el peor enemigo Por ser un tema que es tabú, que han escondido, creemos que hay mucha gente que todavía sigue sufriendo y que necesita alzar su voz, romper su silencio y buscar ayuda profesional o con una persona de confianza, con un familiar de confianza Esta iniciativa nació en el año 2002, tras el incremento en las denuncias de violencia sexual la que incluía en muchos casos a sacerdotes y pastores de otras religiones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!